¡Aplausos! 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 Diciendo que lo sientes por elegir a otro y a mí decirme adiós. Ahora sé quién eres una muñeca de pintura y cartón. Mimada caprichosa, por dentro toda hueca no tienes corazón. Tu carta, tu carta me dice que ya no me ama Y yo, y yo, me muero en cada renglón, me dices tantas cosas en tu carta, tratando de justificarte, que te ha cambiado la distancia, que no me quieres como antes. Tu carta, tu carta, me dices que ya no me amas, y yo, y yo, me muero en cada renglón.